Otra vez se han reunido, otra batalla en camino Somos uno, todo unido, tu equipo está jodido Si a mi me llaman Cole, porque soy una pistola Te atino, batino, yo domino la arena y zona Me gustan las roladas, mientras te rompo la cola Si te quieras a mi alcance se podrá triste la historia Fuego, fuego, a tu espalda sal corriendo de mi vista Porque tengo un 19 apuntando tu carita He tenido tantos duelos, me llaman el bandolero Si me enfrentas solo consideras trombo el muerto Cuidado Cole, mira bien a donde apuntas Yo tengo una escopeta que responde a tu pregunta Cuando salgo al combate, toda brawler se consulta Si será de otro juego, esta brawler tan astuta Has visto mi ulti, sabes bien lo que te espera Un disparo tan potente que tu piel la degenera Ya viste mi ritmo y este flow fenomenal Cuando salga del arbusto, todo el mundo va a temblar Si se lo está cogiendo es porque está llegando el frog Hijo de un doctor, pero con la fuerza de Superman Nadie huye de este martillo que se lo caerá Mejor no te escondas porque allí te quedarás He visto un brawler más fuerte del juego Porque cuando me ven todos salen luchando Tengo una frase que digo en tu momento Yo solo grito y sigues corriendo También parece que me han involucrado en otro duelo Este cuervo frío con veneno hasta en los huevos No creo que ustedes puedan con este duro contrincante Pero respetaré lo que piensen pobres ignorantes Si doy un salto llego directo hasta tu escondite Si te doy una de mis plumas se acaba el chiste No existe una forma de vencerme en este mundo Yo digo que es mejor que te vayas a otro mundo Vaya es mi turno, que suerte fue por poco Yo sé que me parejo a ese chico de coco Tengo rimas destructivas que te dejan todo roto Afinadas con reggaetón de Bad Bunny y los otros Y otras que son tan curativas Esas si son mi favorita Voy a lanzarte directo si quieres morir Porque yo por eso estoy aquí Muy buenas mi señor, desea beberse un trago Este vino de los más buenos selectos de los caros No me gustan estos suelos pero si no hay alternativa Te daré unos tragos que recuerdas toda tu vida Pero mi señor, que zurda locura Nunca había visto un braunet tan subido de la altura Si buscaba un bombardero que resuelva sus dudas Ese tipo soy yo, voy en brindis y a la lucha Ya, que es esto, un ritmo explosivo No des un paso en falso porque explota tus oídos Mis bombas son de sufre y tu madre también sufre Si caes bajo mi rango el bombardeo se produce Nunca lo había visto un hombre tan extra superado Mino unos cincuenta y sigo siendo un descarado Estuve comiendo dinamita y descubrí cosas Si me bajo el sombredo mi rima se destroza How are you here? Falta alguien aquí El hijo de los santos con los puños de Bruce Lee Me ha llamado el salvaje cuando yo voy a salir Pero my location Es escondido en los arbustos allí Contra ráfaga de puños bajo tu vitalidad Y como un salto a la batalla brillo en la oscuridad Hay un puto motherfucker si escucha este sonido Todos saben de quien hablas cuando llega el primo A mi me llaman Gold porque soy una pistola Tatino, batino, yo domino la arena y zona Me gustan las roladas mientras te rompo la cola Si te quedas a mi casa se podrá triste la historia Fuego, fuego, a tu espalda sal corriendo de mi vista Porque tengo un 19 apuntando tu carita He tenido tanto duelo, me llaman el bandolero Si me enfrentas solo consideras trombo el muerto